Todo el mundo atento a la FED. ¿Cuál es el plan para el gas de Europa? Y resultados empresariales fresquitos. Bienvenidos, vamos a ello. Los inversores atentos a la FED. Este miércoles sabemos qué rumbo toma la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cualquier desviación de la anunciada subida de 75 puntos básicos de la tasa de interés puede provocar una sacudida en los mercados. Resultados empresariales. Otro elemento que pesará el resto de la semana en las bolsas son las cifras de las grandes compañías. Tenemos recientes resultados de Alphabet, la matriz de Google y Microsoft que anunciaron ingresos trimestrales superiores al 10%. La Unión Europea anuncia un recorte del consumo de gas del 15% de cara al invierno. Una forma de hacer un frente común ante un más que posible desabastecimiento ruso en represalia por las sanciones europeas tras la crisis de Ucrania. Fidelio, estos noticias financieras para comenzar la mañana bien informado que tengas. Un buen día.